Hola, hola, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más acá en Infeim. Y bueno, como siempre les tenemos a un invitado muy especial y en esta ocasión le traemos a Cintia Sena. Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bien, mi vida. Muchas gracias. No, para mí es un gusto tenerte y poder conocer un poquito más de este emprendimiento tan delicioso. Porque es delicioso. Aunque ustedes no lo crean, quiero presentarles algo que se sale un poquito de lo que normalmente estamos acostumbrados. Y es que esta marca se llama Mr. Creamy. Esta marca es una marca de helados veganos. Y eso es algo que me encanta. Ahora, contanos un poco de la marca. ¿Qué contiene, qué implica Mr. Creamy? Gracias. Bueno, nuestros heladitos son veganos, libres de gluten, de soya, de nueces de árbol, de lactose, caseína. Ah, me encanta. Me hablabas de esto de la caseína porque yo creo que mucha gente no conoce a qué se refiere con que es libre de caseína. Contanos al respecto. La proteína de leche de vaca es generalmente lo que provoca las alergias, ¿verdad? Entonces, por eso es libre de caseína y como es un producto vegano, no lo contiene. Me encanta. ¿Y saben por qué es algo que les quiero recomendar muchísimo? Bueno, en mi caso yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, yo le comentaba a Cintia ahorita fuera de cámaras que este tipo de productos vienen a solventar un poquito esas necesidades que personas como nosotros tenemos. Pero adicionalmente, tienen varias condiciones, ¿verdad? Contame porque yo creo que por ahí fue que dio inicio un poco la marca. Contanos cómo fue que iniciaron Mr. Creamy. Bueno, la idea fue de mi hijo mayor. Él es alérgico al gluten y a la proteína leche de vaca. Él, cuando le ofrecíamos un heladito, todo era así como una nieve y no le hacía nada de gracia. Entonces, nos insistió y bueno, mi esposo y yo nos encanta hacer recetas y cosas. Entonces, empezamos a probar. Primero, los hicimos con leche de coco. Ok. Pero como hay mucha gente alérgica a las nueces y el coco es parte de ellas, entonces, cambiamos la receta y le pusimos sólidos de maíz. Ah, ok. Y este pequeño ingrediente logró un gran cambio porque me decías que es lo que hace que el helado sea cremoso. Es que eso es algo que me llama poderosamente la atención porque a quienes nos encantan los helados, nos gustan los dulces, normalmente es esa crepocidad. Y efectivamente la podemos encontrar en los helados, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, contame un poco acerca de la variedad porque, bueno, veo que aquí tienen diferentes presentaciones. Está esta de 8 onzas, tenemos esta de 12 y de 16. Pero también ustedes tienen otras presentaciones más amplias para restaurantes o algo así. Sí, tenemos este para, nos han pedido para fiestas de 32 onzas y para restaurantes de 64 onzas. Ok, entonces hay bastante variedad. Contanos un poquito también acerca de los sabores porque yo creo que eso es algo que todos queremos saber. ¿Qué sabores deliciosos podemos encontrar con Mr. Creamy? Tenemos bastantes sabores, gracias a Dios. Tenemos chicle que a los grandes y a chicos les encanta. A los grandes también, ¿verdad? Sí, habíamos sacado ese sabor solo para chiquitos, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta que a los grandes les encanta. Y es que el tono normalmente es como un azulito, ¿verdad? Sí, es un tono que le ponen. Es un tono de restito. Y a los grandes también nos gusta. Viera que sí. Y también tenemos crema galleta, crema holandesa, que es de mis favoritos. Tenemos menta choco, naranja holandesa, caramelo, leche condensada. ¡Oh! Y también vamos a sacar una línea sin azul, bueno, endulzados con natuya. Bueno, eso es aún mejor porque algo muy importante que ustedes tienen que conocer acerca de estos productos es que son bajos en grasa, son fuente de proteína y además también dice que son bajos en calorías. Y yo creo que eso es algo que estamos buscando todos en el mercado. Contanos un poquito también acerca de otros productos que tienen, porque aquí estaba viendo que son waffles, ¿verdad? Sí, son waffles también. Igual que los helados, todos nuestros productos son veganos, libres de gluten y de soya, nueces de árbol y caseína y lactosa. Las harinas de los waffles son a base de yuca. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y se pueden combinar con dulce o con salado. Sí, eso es también parte de lo dinámico y ¿sabes qué me encanta? Bueno, yo que soy mamá, les quiero comentar porque hablando un poquito con Cintia fuera de cámaras, ella nos decía que es súper fácil agarrar estos waffles y ponerlos en el hormito cinco minutos. Cinco minutitos. Y ya están listos. Para esos niños a veces un poco desesperados con este tipo de productos, es una excelente opción. Y unas frutitas, miel de maple y si quieren heladito, pero para el desayuno, nosotros el domingo no puede faltar. Con las frutas, con miel de maple y los niños encantados. ¡Qué éxito! Quería preguntarte también acerca de la envoltura, porque me decías que parte del tema sostenible, de ser amigables con el medio ambiente, ¿qué es algo que se incluye dentro de los productos de Mr. Creamy? Bueno, los envases son compostables, las tapitas también y en el caso de los waffles, la envoltura le podemos quitar la etiqueta, cortar en pedacitos el todo, tanto lo cafecito como la bolsita y la podemos agregar en la tierra y queda como abono, no contamina. Eso me encanta, eso me encanta. Yo creo que todos los productos que nosotros consumamos de ahora en adelante deberían tener esa conciencia por el medio ambiente. Me parece importante también, además de que sea delicioso, porque son productos muy buenos, como les decía, muy cremosos y con variedad de sabores, podemos encontrar este tipo de acciones, donde la empresa realmente se preocupa también porque tengamos sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, me encantan estas opciones y bueno, no sé, para comentarnos un poquito más acerca de la marca, yo quisiera saber dónde podemos encontrarles, cómo es que podemos pedir estos deliciosos productos. Muchas gracias, sí. Bueno, nosotros tenemos el local en San Luis de Santo Domingo de Hered, somos una fabriquita. Ok. Ahora los estamos distribuyendo en restaurantes, en supermercados, estamos tocando las puertas, como ya tenemos los permisos, que fue lo que nos costó también los registros sanitarios, que ahora estamos tocando las puertas en los supermercados y en varios, este, macrobióticas y todo este tipo de lugares que nos abren las puertas a los productos veganos, libres de gluten y gracias a Dios ahí nos pueden encontrar. Bueno, esto es una excelente recomendación para dejarles acá, muy importante, Mr. Creamy está en las redes sociales, ¿verdad? ¿Parece cómo? Mr. Creamy se herve, Mr. Creamy se herve y ahí les vamos a dejar también los datitos del número de teléfono. Bueno, para nosotros fue un gusto haber contado con tu coincidencia, Cindy, conocer más de este delicioso emprendimiento y bueno, vamos a seguir con más, así que por favor no se pierdan estos cortos comerciales.